Muy buenos días. Pasamos a informarles de los acuerdos tomados hoy en el Consejo de Gobierno, hoy del 17 de septiembre. Hoy nos acompaña el consejero de Presidencia, para dar cuenta especial de algunos de ellos, y, como siempre, la consejera de Sanidad, que nos explicará la situación sanitaria. En primer lugar, la Junta autoriza las obras de instalación de tres plantas fotovoltaicas para la modernización del regadío en la comunidad de Gargantes del Canal de Pisuerga. Se trata de un total de 8.010 hectáreas, 3.200 propietarios, y son obras por valor de 6,2 millones de euros. Desde la Consejería de Sanidad se resuelve el contrato del Centro de Salud de García Lorca, en Burgos, para poder licitar de nuevo las obras. Y también se resuelve el contrato de la edificación del nuevo hospital de Palencia, por haber sobrepasado el tiempo de ejecución y hacer imposible cumplirlo en tiempo y forma. La Junta invierte también 3,3 millones de euros en la compra de vacunas para proteger a la población de Castilla y León. Se trata de un total de 665.000 dosis de vacunas para prevención del virus de la gripe común, que, como saben ustedes, se va a adelantar esta campaña, y también para la diptería y el tétanos en la comunidad. La Consejería de Sanidad también destina 22 millones de euros para la limpieza del complejo asistencial de León en el periodo 2020-2023. Se aprueba una inversión de 1,5 millones de euros en equipamiento de laboratorio para Salamanca, de laboratorio y de material instrumental para el nuevo hospital. Y se invierte más de un millón de euros en medicamentos para el tratamiento de enfermedades reumatológicas y oncológicas en el hospital de Salamanca. La Consejería de Familia y de Igualdad de Oportunidades destina 670.000 euros para evaluar la calidad de atención residencial a través del programa de investigación que lleva de cabo la Fundación de Acción Social y Tutelar de Castilla y León. Se trata de un programa que nos permita monitorizar de manera continua la calidad de la asistencia en estos centros. Se destinan también, desde la Consejería de Familia y de Igualdad de Oportunidades, 69.000 euros a la Asociación Comisión Católica Española de Migración y a Cruz Roja para prestar la atención sociosanitaria a las personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional durante el año 2020. En este proyecto se desarrollarán en los 36 pisos ubicados en las capitales de provincia de Castilla y León, además de un centro en Valladolid, que cuentan con un total de 316 plazas para atender a los solicitantes de protección internacional. La Consejería de Economía y Hacienda aprueba el informe de las directrices vinculantes para la contratación administrativa relativa al segundo trimestre de 2020. Quiere decir que en estos seis primeros meses del año se han realizado un total de 3.187 contratos, adjudicándose siempre a la oferta más barata, salvo en el 0,25% en el que no fue posible tal adjudicación. También la Consejería de Economía y Hacienda aprueba la integración de Palencia y Zamora en el Colegio Profesional de Economistas de Valladolid, que dependían con anterioridad del Colegio de Economistas de Asturias. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba la contratación de suministro de combustible para los vehículos de medio ambiente de la provincia de Zamora por un total de 411.000 euros y destina 248.000 euros para las obras de urbanización de la plaza central de Olvega, en Soria. También destina 190.000 euros al Ayuntamiento de Ponferrada para las obras en el eje comercial de dicha ciudad. Y se aprueban otros 181.000 euros para las obras de urbanización de la plaza de la Constitución en la localidad abulense de Eloso. Además, fuera del orden del día y tras analizar la situación sanitaria que respondrá con detalle posteriormente la consejera, hemos de decir que, como todos ustedes saben, hace escasas fechas, un grupo de expertos en salud pública nacionales que trabajan en prestigiosas instituciones, tanto nacionales como extranjeras, solicitó públicamente, a través de una carta en el Lancet, una de las más prestigiosas revistas médicas internacionales, la necesidad de realizar una auditoría objetiva, científica, de la gestión de la pandemia en nuestro país. El Consejo de Gobierno ha entendido que esta es una solicitud no solo razonable, sino necesaria y, por tanto, va a proponer al Consejo Interterritorial y al Ministerio que acepte este ofrecimiento y que encargue esta auditoría. Nos hemos puesto en contacto con parte de los firmantes de esta carta para mostrarles nuestra disposición, en el caso de que no hubiera una aceptación por parte del conjunto del Sistema Nacional de Salud o por parte del Ministerio, para mostrarles nuestra disposición de que esa auditoría se realice con respecto a la gestión de la crisis en nuestra comunidad. Creemos firmemente en la evaluación de las políticas públicas, es una de las señas de identidad de este Gobierno, creemos firmemente en la transparencia y creemos que es urgente que este país, en esta situación, realice esta auditoría independiente, científica, sobre la gestión de la crisis del coronavirus. No entenderíamos que esta solicitud no se aceptase por parte del conjunto de las autonomías, creemos que es urgente, creemos que es necesaria, suscribimos prácticamente en su integridad el contenido de dicha carta. También, como saben ustedes, y dada la evolución de los acontecimientos, esta semana hemos incrementado nuestras reuniones con los alcaldes de la comunidad y tenemos el firme propósito, y así lo hemos acordado, de hacer periódicamente reuniones con todos los alcaldes de las capitales por encima de 20.000 habitantes de nuestra comunidad, con el fin no solo de trasladar la información y las medidas que se proponen por parte de la consejería, sino también de recabar sus propuestas. Y, por tanto, vamos a solicitarles, a partir del día de hoy, que nos aporten documento escrito de sus propuestas de mejora y control para poder analizarlas tanto en estas reuniones como en el Consejo de Gobierno, como por parte del Comité de Expertos de la Consejería de Sanidad. Creemos que este es el camino, el camino del diálogo, del entendimiento y de la suma de propuestas. Y en este camino es en el que vamos a intentar avanzar en estos días que se avecinan, que son días muy difíciles y van a ser días muy difíciles para el conjunto de la comunidad. También este domingo solicitamos un informe al Comité de Expertos sobre la situación, con una serie de puntos y propuestas concretas que hemos recibido y que, a la vista de la recepción de este informe, vamos a convocar mañana una reunión telemática de todo el Consejo de Gobierno con el Comité de Expertos para intentar aclarar algunos extremos y para valorar los cambios precisos en la estrategia, algunos de los cuales ya se han implementado. Vamos a incrementar nuestra campaña de comunicación, vamos a mantener también reuniones que ya mantuvimos ayer con el diálogo social, tanto con sindicatos como con empresarios, para mejorar el cumplimiento del aislamiento y la cuarentena y para dar instrucciones sencillas, que sean fáciles de entender. Haremos lo mismo con los directores de los medios de comunicación, porque entendemos que son parte esencial de nuestra herramienta de trasladar a la población la necesidad de cumplir las medidas y de trasladar con la mayor claredad posible cuál es la situación sanitaria y creemos que es importante mantener esta reunión con los directores de medios. Vamos a hacer también lo mismo con los rectores de las universidades para analizar la situación de cara a la apertura del curso. Y también queremos agradecer muy especialmente a la delegación del Gobierno, que estuvo presente en las reuniones que hemos tenido con los alcaldes de Valladolid, León y Salamanca. Y a través de la delegación del Gobierno queremos agradecer también muy especialmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad la colaboración diaria que están teniendo con la Junta de Castilla y León en el cumplimiento de las medidas acordadas. Dicho esto, paso la palabra al consejero de Presidencia para que explique los acuerdos de su ámbito. Muchas gracias, vicepresidente. En el ámbito de la función pública querría destacar dos acuerdos que ha tomado el Consejo de Gobierno en la mañana de hoy. En primer lugar, unos acuerdos relacionados con la declaración de nulidad de acuerdos previos de la Junta, en la que había aprobado la modificación de relaciones de puestos de trabajo de diversas consejerías de la Junta de Castilla y León y también la aprobación del catálogo de puestos tipo. Como saben, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, dictó procedimientos con sentencias de nulidad en esos acuerdos en los que se modificaban las relaciones de puesto de trabajo de las consejerías y también por los cuales éstas se acomodaban al catálogo de puestos tipo. Y en este sentido, siendo la Junta de Castilla y León competente para ejecutar ese fallo de la citada sentencia como órgano autor de los acuerdos, es por lo que hemos tomado acuerdo de aceptación de esa declaración de nulidad. Esos acuerdos que habían sido impugnados al ser declarados nulos de pleno derecho, lo que hacen es que la nulidad opere desde el mismo momento en el cual se aprobaron esos acuerdos. Y, por tanto, la ejecución de ese fallo que hemos aprobado en el día de hoy nos pide, nos exige ir más allá de la mera declaración formal anulatoria, ya que las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento técnico de ordenación del personal. Y, por ello, lo que vamos a hacer para dar seguridad jurídica a toda la función pública en Castilla y León es iniciar de manera inmediata los procedimientos administrativos para elaborar y proponer unas nuevas relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario de todas y cada una de las consejerías y organismos autónomos que han sido afectados por esta sentencia anulatoria. Quiero poner de manifiesto que los instrumentos con los cuales contaba la Administración autonómica de organización del personal han sido cuestionados en cuanto al procedimiento que los determinó y ello ahora nos obliga a ser especialmente responsables. Y, por ello, vamos a revisar, actualizar y desarrollar todos esos instrumentos básicos de organización de nuestro personal con el objetivo de que todas las consejerías tengan unas relaciones de puestos de trabajo con criterios homogéneos para poder organizar su personal, de modo que mejoremos la eficacia y la eficiencia de nuestros servicios y también con la intención de mejorar los instrumentos de carrera de nuestros empleados públicos que están al servicio de la Administración autonómica. Este camino que iniciamos con este pistoletazo de salida va a ser un camino, por supuesto, largo, porque hay que construir de nuevo toda la función pública. Al menos nos llevará un año y, durante este camino, los empleados públicos y nuestro personal funcionario, evidentemente, requiere de seguridad y estabilidad y, por ello, desde la Consejería de Presidencia, tal y como indica el propio acuerdo, estamos preparando las bases para que podamos sostener la estabilidad de nuestra organización. Y, por eso, vamos a garantizar cuatro cuestiones básicas. La primera, respetar los derechos adquiridos por los funcionarios cuyos puestos se han visto afectados por la sentencia. En segundo lugar, garantizar la continuidad en la prestación de las funciones de aquellos puestos que se ven también afectados por la sentencia, para que podamos garantizar unos servicios públicos adaptados a la realidad. En tercer lugar, garantizar la posibilidad de poder continuar cubriendo las necesidades de personal a través de sistemas bien definitivos o bien provisionales con unas pautas comunes a toda la función pública. Y, en cuarto lugar, garantizar el acuerdo que tuvimos con las organizaciones sindicales para cumplir con el concurso de traslados que se comprometen en el Decreto Ley 3.2020, que fue convalidado por las Cortes de Castilla y León. Por eso, como les decía, con este acuerdo, con estos acuerdos del día de hoy, se da el pistoletazo de salida para volver a rehacer todos los instrumentos de organización del personal, que se van a basar en un trabajo, por supuesto, muy intenso, con una motivación completa de todo lo que ahí se desarrolle, con una negociación permanente con las organizaciones sindicales para el desarrollo de estos instrumentos y, por supuesto, atendiendo a todas las argumentaciones que nos han marcado los tribunales en estas sentencias de nulidad. También, y en otro orden de cosas, una segunda cuestión que ha aprobado la Junta de Gobierno en su consejo de hoy. Como saben, dentro del proceso de desescalada, la Junta aprobó un acuerdo en el mes de julio para adoptar una serie de medidas en relación con la situación de la crisis sanitaria en los centros de trabajo que dependen de la Junta de Castilla y León. La situación ha cambiado, se está conociendo día a día y hoy se van a dar nuevos datos. Por ello, vamos a tratar de mantener un sistema en el que primemos una organización del trabajo que pueda apostar por la conciliación de la vida familiar y laboral, que se sume también a la recuperación progresiva de la prestación normal de nuestros servicios públicos, algo que hemos garantizado durante todo el periodo estival, fruto de ese acuerdo que tomamos en el mes de julio. Por ello, con el acuerdo que hoy adopta el Consejo de Gobierno, tratamos de mantener un equilibrio en la prestación del servicio público, en el modo de conjugar la prevención y la protección de la salud de nuestros empleados con la conciliación de la vida familiar y laboral y, por tanto, vamos a mantener, a seguir manteniendo la posibilidad de hacer una prestación del servicio no presencial. En este sentido, quiero recordar que esto viene a cumplir también con uno de los puntos del acuerdo que se firmó en el mes de junio, ese pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León, que pedía en uno de sus apartados la garantía de reincorporación de los empleados públicos a la vida cotidiana de manera planificada, valorando las normas sanitarias y la prevención de riesgos laborales, y también la conciliación de la vida familiar, el mantenimiento de los servicios esenciales y la recuperación progresiva de los servicios ordinarios y la compatibilidad del trabajo presencial y no presencial. Esto es lo que estamos haciendo con el acuerdo que aprobamos en el día de hoy, de tal modo que ese acuerdo que se tomó en el mes de julio se ve modificado en algunos de sus extremos y les mencionaré muy brevemente que, por ejemplo, el personal que tenga a cargo menores de 14 años podrá trabajar a través de la modalidad de trabajo no presencial, siempre previa autorización de sus secretarios generales o de los gerentes de los organismos autónomos en varios casos. Primero, ante la suspensión de la actividad lectiva presencial acordada por la comunidad autónoma de manera excepcional, en aquellos supuestos en los que se determine documentalmente la no asistencia del menor al centro educativo por estar en una situación que define la norma de salud pública como sintomática compatible con COVID-19, o también cuando se determine documentalmente la cuarentena de los contactos estrechos ante la aparición de casos de COVID en el centro educativo de ese menor. También, en segundo lugar, podrá trabajar en la modalidad de trabajo no presencial aquel personal que tenga a su cargo mayores dependientes o también otras personas dependientes que se vean afectados por el cierre, en su caso, de centros de personas mayores u otros centros y que, además, lo haga incompatible con su situación personal, con otras medidas de flexibilidad de la jornada laboral. Y, en tercer lugar, también se pone de manifiesto que, cuando haya dos o más empleados públicos convivientes en los que se dé la misma circunstancia, solo podrá acogerse a esta cuestión uno de ellos o, bien, de manera parcial, siempre de modo no solapado. En segundo lugar, dentro de este compromiso de organización, lo que hace el Consejo de Gobierno es establecer o encomendar a las consejerías que establezcan para sus servicios, tanto centrales como territoriales en todas las provincias, en el plazo máximo de quince días, un sistema de organización del personal con un plan de ordenación y reducción del riesgo para la salud pública de los empleados para poder llevar a cabo una eficiente gestión de los casos de COVID y de sus contactos. Lo que tratamos es que, en caso de que pueda haber determinados contagios en los servicios públicos asignados a la función pública en Castilla y León, no descapitalicemos a nuestros servicios y que siempre haya un mecanismo que permita que haya grupos estancos que puedan desarrollar su trabajo, garantizando siempre, en cualquier caso, la prestación de nuestros servicios públicos. Asimismo, y vinculado con esta cuestión, desde la Consejería de Presidencia y también gracias a la colaboración que se ha prestado de modo muy intenso por la Dirección General de Salud Pública, como saben, tenemos la obligación de velar por la seguridad y salud de nuestros empleados y, por eso, hoy mismo se publica también en la página web de la Junta un protocolo de prevención ante la situación actual de propagación de la pandemia y la afección o la posible afección a la prestación de nuestros servicios públicos. Protocolo que, además, ha sido analizado en el Comité de Intercentros de Prevención de Riesgos Laborales ayer mismo, día 16 de septiembre, y en este sentido quiero agradecer la implicación de las organizaciones sindicales a la hora de estar de acuerdo con estas medidas. Y en ese protocolo lo que hacemos es definir varios escenarios. El primero de ellos es si un empleado público se encuentra con síntomas compatibles con el COVID-19 o bien ha tenido contacto estrecho. Y también contempla otros escenarios posibles, como que el empleado público pueda tener hijos convivientes con síntomas compatibles o que el empleado público tenga un hijo conviviente que es contacto estrecho a su vez. Bien, en este protocolo, evidentemente, no voy a detallar todas las cuestiones que contiene, pero sí que se establece una sistemática concreta de tratamiento y definición de todas las situaciones que pueden regularse y cómo vamos a actuar de modo inmediato en cada uno de los supuestos. Y siempre, evidentemente, en todo caso, con una relación estrecha con los servicios de salud. Se define lo que tiene que hacer el empleado público, lo que tiene que hacer su responsable directo, lo que tienen que hacer los servicios de personal y lo que tienen que hacer los servicios de prevención de riesgos laborales. Ese protocolo se completa también con un sistema que va a tratar de agilizar los procedimientos diagnósticos necesarios, tanto en el caso de contactos estrechos, de tal modo que podamos asegurar la seguridad y salud y gestionar nuestros recursos humanos. Por ello, se ha puesto en marcha la contratación de un servicio de realización de pruebas moleculares PCR a través de un contrato de emergencia y, según las indicaciones elaboradas, por la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria y la Dirección General de Salud Pública. Y con ello lo que vamos a tratar es de poner todas las medidas posibles para disminuir la posibilidad de transmisión de la enfermedad en todos nuestros centros de trabajo, de tal modo que podamos citar y realizar la toma de muestras en plazos máximos de 24 horas desde la solicitud y también con entrega de resultado dentro de esas 24 horas. En definitiva, todo un protocolo, todo un acuerdo que permite tratar de pautar y gestionar de modo ordenado todas las situaciones que puedan darse para que la Junta de Castilla y León, en esta situación de pandemia y de difusión de los contagios, pueda seguir funcionando y haciéndolo, además, del modo más ordenado posible. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Llevamos, como ustedes saben, 209 días desde que se declaró el estado de alarma y 89 días desde que decayó el mismo. Hoy es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, declarado por la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo fundamental es evitar que cualquier actividad sanitaria cause daños a los pacientes. Por eso es tan importante las tomas de decisiones en los medicamentos y las diferentes fases que tienen que pasar antes de generalizarse o en los casos que estamos viviendo últimamente de las vacunas, pero también en las decisiones de intervenciones quirúrgicas, de intervenciones de cualquier tipo sobre la salud. Por lo tanto, yo hoy quiero agradecer a todos los profesionales de la salud que tienen que estar confrontados todos los días a la toma de decisiones y a todos aquellos que muestran esa preocupación y ese celo para que su actividad cause el menor daño posible a los pacientes. Es decir, el principio de beneficencia, pero también el principio de no maleficencia. Por lo tanto, gracias a todos ellos, porque lo cierto es que en estos tiempos que son complejos y en los que hay que tomar muchas decisiones, a veces esto es muy complicado de hacer. Por lo tanto, en aras de este Día Mundial de la Seguridad del Paciente, agradecerles a todos el esfuerzo que hacen en este sentido. En cuanto a la situación epidemiológica, les quiero señalar que en las últimas 24 horas se han notificado 494 PCRs positivas, con 62 casos diagnosticados en las últimas 24 horas. El total de casos acumulados detectados por PCR en la comunidad ascende a 38.535. De los nuevos casos detectados por PCR, el 43% eran sintomáticos. La distribución por provincias, Ávila 23, Burgos 17, León 36, Palencia 52, Salamanca 19, Segovia 32, Soria 30, Valladolid 219, Zamora 66, en total 494. La situación epidemiológica general es preocupante. El crecimiento de casos es progresivo. Si en la semana del 1 de septiembre habíamos detectado 2.860 casos en la semana previa, en los últimos siete días hemos detectado 4.653, lo que supone un incremento del 62,6%. Pese a que la situación de nuestra comunidad, evidentemente es nuestra comunidad y, por lo tanto, es nuestra preocupación. A nivel nacional las cosas no van mejor. Seguimos siendo la octava comunidad en incidencia acumulada en los 14 días y a los siete días somos la tercera comunidad por número de ingresos en la última semana y la cuarta en ingresos en la UCI. La situación epidemiológica por áreas sanitarias es la siguiente. Ávila tiene una situación de contención de casos. Su RT, que es el número de infectados por persona afectada, está por debajo de uno. Se han declarado 229 casos en los últimos siete días. Burgos posee una tendencia de aumentos de casos. Se han declarado 672 casos en los últimos siete días. León posee una tendencia creciente de casos. Se han declarado 640 casos en los últimos siete días. El Bierzo, situación estable y baja incidencia. Se han declarado 55 casos en los últimos siete días. Valencia posee una tendencia de ligero ascenso de casos, 394 casos en los últimos siete días. Salamanca, ligera tendencia de aumento de casos. Se han declarado 654 casos en los últimos siete días. Segovia, tendencia de ligero ascenso de casos. Se han declarado 282 casos en los últimos siete días. Soria, tendencia de ligero ascenso de casos, 163 casos en los últimos siete días. Valladolid Oeste, tendencia estable. Se han declarado 441 casos en los últimos siete días. Valladolid Este, situación de aumento de casos. Se han declarado 913 casos en los últimos siete días. Zamora, con ligera tendencia a la baja de casos, se han declarado 210 casos en los últimos siete días. Ávila y Segovia tienen una tasa de infectividad de menos de uno y Zamora está en uno. El resto están por encima de ese uno y la media en la comunidad es de 1,20. Las zonas básicas, recuerdo que en las épocas de máxima afluencia de este virus y de máximo impacto y de máxima incidencia, la infectividad era muy alta, a pesar de que hacíamos muchas menos PCR, desde luego superaba la tasa de 5 en muchas de las situaciones. Pero esto no consuela. Todo lo que es por encima de uno nos está diciendo que estamos creciendo y que, por lo tanto, tenemos que actuar. Las zonas básicas que más nos preocupan son Arenas de San Pedro en Ávila, que tiene una incidencia acumulada en los últimos siete días de 45,7. Aranda Rural, una incidencia acumulada de siete en los últimos siete días de 53,09. Miranda de Ebro, tanto la zona este como oeste, está en 34,7 y 38,4 respectivamente. Paredes de Nava, incidencia acumulada en los siete días anteriores de 55,4. Peñaranda, 54,64. Además de algunas zonas básicas de salud del municipio de León y de Palencia. Sin embargo, de momento, nuestros servicios epidemiológicos nos dicen que, salvo en Iscar y Pedrajas, que está aumentando el número de casos, no hay transmisión comunitaria. La actividad en nuestros centros de atención primaria continúa siendo muy elevada. Quiero seguir solicitando a los ciudadanos que estos servicios se utilicen de la manera más responsable posible. La presión en nuestros centros hospitalarios está en aumento. A día de hoy hay 498 pacientes COVID ingresados, 440 en planta y 58 en la UCI. Suponen un 11,6% de los ingresados. De todos ellos, en torno al 77% están intubados. A día de hoy tenemos 325 brotes que vinculan 2.485 personas. En las últimas 24 horas han fallecido 5 personas. Nuestras sinceras condolencias a familiares y amigos de estas personas fallecidas. Hemos realizado 37.406 pruebas de detección PCR en la última semana. El porcentaje medio de positivos ha sido de 11,5%. El número de personas en aislamiento en los últimos siete días es 4.653. Y tenemos una cifra estimada de cuarentenados de 13.959. Digo estimada porque oscila entre la mediana de dos y nueve según los casos. Y esto es así porque la mayor parte de los brotes son brotes familiares. En aquellas comunidades donde han tenido brotes vinculados con el ocio, este número puede ser de un caso infectado por 100 personas que han sido contactadas. Con lo cual, las decisiones que se han tomado en relación de alguna manera a restringir el ocio evita que este número de contagios y este número de personas cuarentenadas sea alto. Lo único que también decir a este respecto es que cuidado con las reuniones familiares. Hay que reunirse con personas que son nuestros convivientes habituales. El reunirnos en familias extensas con las que no se conviven habitualmente hay que ser muy, muy cuidadosos. Por eso, no debemos de reunirnos con más de diez personas. Volver a reiterar lo que repito tantísimas veces, cuando estamos en un espacio abierto y creemos que estamos protegidos, como puede ser una terraza, no nos quitemos, por favor, la mascarilla, solo para beber y comer. Pero no son espacios que están libres de COVID, no lo son. Por lo tanto, es importante que nos sigamos cuidando en esos aspectos. Estamos trabajando mucho con continuar ya una estrategia que hemos tenido desde el principio, que es la coordinación con los alcaldes de los municipios más afectados de la comunidad. Ya desde el inicio de la pandemia hemos tenido varias reuniones, algunas de manera general con todos los alcaldes, otras más parciales y otras que son puntuales con muchas llamadas de teléfono todos los días a nuestros alcaldes. Tras las reuniones mantenidas el pasado martes con los regidores de Valladolid, Salamanca y León, se acordó facilitar a estos los datos de los casos de sus municipios, ya que como autoridades sanitarias y con las funciones atribuidas legalmente en materia de control de la salud pública en los municipios, pueden de alguna manera contribuir a ese seguimiento de las cuarentenas y aislamientos por parte de los vecinos por sus respectivas policías. Y aquí, como siempre, quiero agradecer ese trabajo inmenso que están haciendo todas las policías en este aspecto. Para ello, se ha elaborado un oficio que con las máximas garantías que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos, les permita recepcionar periódicamente los datos y que les permitan hacer este seguimiento que es clave. Hay dos cosas que son… Todo es clave en la prevención primaria, secundaria, terciaria, pero la prevención primaria es nuestra responsabilidad individual en relación a manos, mascarilla y metro y medio de distancia, pero también el hecho del aislamiento y la cuarentena. La mayor parte de las personas, cuando se les dice que tienen que hacer aislamiento o tienen que estar en cuarentena, lo hacen bien. La diferencia entre aislamiento y cuarentena en el aislamiento es cuando yo tengo síntomas y, por lo tanto, tengo la enfermedad y cuarentena es cuando no hay síntomas, pero he sido un contacto estrecho. Y es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Si tenemos síntomas compatibles con el COVID, tos, fiebre, diarrea, pérdida de olfato, nos quedamos en casa, como bien decía el otro día el vicepresidente. Si estamos a la espera de que nos hagan una PCR por tener síntomas o ser contacto estrecho de un caso positivo, nos quedamos en casa. Si estamos a la espera de un resultado de PCR, nos quedamos en casa. Si nuestra PCR ha sido negativa, y esto es muy importante, hay personas que consideran que cuando se les da el resultado de PCR pueden salir. Si han sido contacto estrecho, si han estado durante más de 15 minutos con una persona sin mascarilla que ha sido diagnosticada con PCR positiva, se tiene que quedar en casa durante toda la cuarentena, porque los síntomas pueden aparecer a los tres, a los cuatro, a los cinco o a los siete días. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. También quiero decir y quiero agradecer el inmenso trabajo que están haciendo las delegaciones territoriales y también la delegación del Gobierno que nos asiste en todas estas decisiones y que el otro día con los alcaldes nos acompañó en la reunión. En relación a la evolución de los municipios que ahora mismo se encuentran con medidas restrictivas o de confinamiento, señalar lo siguiente. Pesquera de Duero, en el momento en el que se decide su confinamiento, la incidencia a los catorce días es de 401,78. En este momento, perdón, 40,17. En este momento, la media en la comunidad es 27,45. En estos momentos vemos que Pesquera es importante que siga aislada. No, me he equivocado, son 401,79 en los últimos catorce días. Sotillo de la Ribera, en el momento actual que se decide el confinamiento, la incidencia a los catorce días es de 592 por 10.000 habitantes, cuando en este momento la media de la comunidad es de 27,45 por 10.000 habitantes. Han seguido declarando casos y hemos tenido 22 en la última semana. Por lo tanto, quiero agradecerles la colaboración porque es muy importante el que frenemos estas subidas. En el municipio de Valladolid se han detectado 783 casos en la última semana, supone un aumento de 31% en relación a lo que se declaraba la semana anterior. Las zonas básicas que en este momento en Valladolid tienen mayor incidencia de casos son Barrio España y Rondilla 2. El municipio de Salamanca se han declarado 369 casos en esta última semana, un 15% más que la anterior. Hay zonas básicas de salud en Salamanca que han disminuido de una manera muy importante su incidencia, pero sigue habiendo dos zonas básicas de salud que nos preocupan en Salamanca, que son Garrido Norte y Garrido Sobur. La situación general, como hemos dicho, es complicada, nos preocupa a todos, al conjunto del Gobierno. Y por eso, tal y como ha anunciado el vicepresidente, vamos a hacer una reunión de todos los miembros del Consejo de Gobierno, todos los miembros del Gobierno. Nos vamos a reunir con el grupo de expertos de la Consejería de Sanidad. Mañana por la tarde, ellos nos hacen constantemente informes. El domingo hicieron el último informe, pero dado que en estos cinco últimos días las cosas están aumentando, queremos contar con su experta opinión para tomar las decisiones de una manera con mayor nivel de evidencia y con mayor nivel de rigor epidemiológico y sanitario. Por otra parte, también como ha anunciado, y aquí no me voy a extender, nosotros estuvimos muy atentos a lo que nos dijeron los expertos en el lance. Son expertos académicos, investigadores, personas de grandísima solvencia en este país que proponían hacer una auditoría externa. Nosotros queremos una auditoría externa, queremos saber qué cosas podemos mejorar y para nosotros es absolutamente clave que se haga esa intervención. Si se hace a nivel de toda España, muchísimo mejor, porque hay decisiones que han sido directamente nuestras y otras que no han sido directamente nuestras y, por lo tanto, hacer una evaluación global sería lo ideal. Pero si no es así, nosotros no solamente no tenemos ningún problema, sino que queremos esa evaluación, ese análisis por parte de personas que se dedican a esto y tienen muchos criterios y muchos indicadores a la hora de hacer la evaluación y son esas personas a las que nos gustaría que nos ayudaran para seguir mejorando y para, desde luego, tomar las mejores decisiones posibles para la salud de nuestra población. Tuvimos ayer un nuevo Consejo Interterritorial y también una nueva reunión con los consejeros de Castilla y La Mancha, Madrid y el Ministerio. En la reunión del Consejo Interterritorial se nos dijo que en la ponencia de salud pública que ha tenido lugar esta mañana se iba a discutir algunos temas como, por ejemplo, los antígenos que se pueden hacer en atención primaria. Ya hay resultados preliminares que presentó el Instituto Carlos III, pero iban a pasarnos el estudio que nos interesa mucho porque, evidentemente, si tenemos nuevas pruebas, si tenemos los antígenos de segunda generación y si estos tienen la sensibilidad que nos indican los primeros avances de los resultados, que es una sensibilidad del 93% y una especificidad del 97%, esto sería una ayuda importante a la hora de diagnosticar, especialmente en atención primaria. Eso no quita para nada que quite el sitio de la PCR, que sigue siendo la prueba ideal que hay que hacer, pero ideal o al menos la mejor de todas las pruebas que en este momento tenemos. Pero, por lo tanto, todo lo que sea poder incrementar nuestra capacidad diagnóstica, nuestra rapidez, nuestra agilidad, pues puede ser bueno y lo bueno que tienen los antígenos de segunda generación es que probablemente en 15 minutos o media hora podemos saber si tenemos antígenos o no los tenemos. La reunión de coordinación con las comunidades de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, junto con el Ministerio, bueno, nosotros nos preocupa porque nos encontramos en una situación en la que Madrid tiene de manera global una incidencia de dos o tres veces mayor que la nuestra. Va a haber incorporaciones y más movimientos con las incorporaciones laborales y universitarias y, por lo tanto, nosotros manifestamos nuestra preocupación. Madrid nos comunicó que hoy iban a tomar decisiones en relación a algunos barrios de Madrid, no nos dijeron cuáles, evidentemente, y mañana me imagino que todos sabremos cuáles son las zonas afectadas. Nosotros seguimos insistiendo al Ministerio en la importancia del control de nuestros aves y de nuestro transporte público en cuanto a que las personas no se guarden bien las distancias de seguridad, se guarden bien las medidas higiénicas. Hoy creo que me iba a llamar la Secretaría de Estado para comentarme cómo está esa situación. Añadir que, en relación a otros temas que tenemos que seguir trabajando en ellos, porque es muy importante para garantizar las condiciones laborales y la estabilidad de nuestros profesionales, decir que esta semana se han resuelto los concursos de traslados de 50 categorías profesionales dentro del SACIL. Esto es esencial para garantizar a nuestros profesionales la movilidad laboral y que les permita crecer profesional y personalmente. Los concursos de traslado anuales unidos a nuestra intención de convocar oposiciones de manera regular, desde luego para nosotros son los pilares que nos parecen fundamentales para la estabilidad laboral y fidelizar a los profesionales en nuestra comunidad. Queremos recordar que seguimos en una situación de alerta sanitaria. Queremos pedir que se utilicen bien todos los recursos sanitarios para no sobrecargarlos y para que puedan ser lo más eficientes posibles. Que la necesidad de que se tomen medidas más drásticas para contener los contagios va a depender mucho de la evolución de la incidencia acumulada. Y la incidencia acumulada depende directamente de los contagios y los contagios dependen directamente de lo que hagamos cada uno de nosotros. Es esencial respetar, como he dicho antes, las cuarentenas y los aislamientos. Si tenemos una PCR positivo, repito, debemos aislarlos. Si tenemos una PCR negativa, pero somos contactos estrechos, debemos hacer cuarentena, independientemente de que el resultado que me han dado de PCR sea negativo, porque en cualquier momento puede aparecer, por el tiempo de contagio que tiene la enfermedad, puede volver a aparecer la enfermedad. Por lo tanto, todos esos elementos son claves a la hora de frenar la transmisión y hacer que no haya transmisión comunitaria. Es importante también, como les dije ayer, queremos agilizar los tiempos de respuestas. Por esa razón, las PCRs van a llegar positivos, van a llegar por SMS a cada una de las personas positivas en el transcurso de las 24 horas siguientes. Lo ideal es que el profesional pueda antes hablar con el paciente, pero se van a mandar estos resultados. Los resultados, cuando podamos, los vamos a extender tanto a PCRs positivos como a PCRs negativos. Pero es absolutamente clave que tengamos nuestros teléfonos móviles actualizados. Nos consta que los vigilantes, que nuestra red de vigilancia epidemiológica y nuestros profesionales de atención primaria están cotejando siempre, cuando se hace la petición de la PCR, cotejan siempre el número móvil, pero por si acaso consulten el portal, consulten, SACIL conecta, y miren si sus datos están correctos, porque esto es lo que nos puede permitir mejorar en la agilidad. Y nada más por el momento. Muchísimas gracias. Muy bien, pues quedamos abiertos a sus preguntas. Yo quería preguntar varios asuntos, que además me tengo que ir corriendo. Por un lado, desde el aspecto sanitario, ¿qué es lo que está pasando con Valladolid Este, para que se siga incrementando el número de casos positivos cuando la zona oeste está bajando? Desde el punto de vista educativo, dos asuntos. Por un lado, hay un movimiento importante de padres de colegios como el Lourdes o el San José en Valladolid, que están solicitando la jornada continua para evitar que haya turnos de mañana y de tarde en los alumnos. Desde la consejería se va a tomar algún tipo de determinación ante esa petición concreta de los padres. Y luego, en el transporte escolar, había un compromiso de establecer también cuidadores en secundaria, para los alumnos de secundaria. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Y si se va a hacer? ¿Cuándo? ¿Y si va a afectar a todas las rutas? Y una más, desde el punto de vista político, aprovechando que también está el consejero de Presidencia, hoy ha criticado el Partido Socialista que Ciudadanos siga manteniendo el Gobierno del PP en la Junta de Castilla y León, porque considera que es un partido político. Y ha hablado directamente de la situación de Cossido como asesor de Mañueco, porque dice que está implicado en la trama quiche en que se investiga en Madrid. Bueno, en relación al análisis de Valladolid Oeste y Valladolid Este, es un análisis complejo, porque lo que está claro es que las dos áreas de salud empezaron de una manera similar. De hecho, en un inicio había más casos en Valladolid Oeste que en Valladolid Este, y lo cierto es que en Valladolid Este sigue produciéndose incremento de casos. Es evidente que esto, en los estudios internacionales, tiene clara relación con las viviendas, puede tener clara relación con la densidad poblacional. Bueno, pues hay una serie de elementos que pueden favorecer el que esto se produzca o que sea más difícil o que también haya más personas que necesitan salir de sus casas para su sustento diario. O sea, existen muchas variables sociales y económicas que pueden estar influyendo. No quiero decir que esto sea el caso y que no haya, no pueda haber más variables, pero esas son las variables que han sido estudiadas en otros países y por eso a nosotros nos preocupa mucho el hacer un apoyo a todas esas zonas donde sea difícil de hacer una cuarentena y por eso el proyecto de las arcas de Noé para aquellas personas que no puedan hacer bien el aislamiento en sus domicilios, que tengan un sitio donde puedan hacer ese aislamiento. Es decir, si no, si en el caso de que no necesiten cuidados médicos, como puede ser el hacer un aislamiento domiciliario, pues el hacerlo en estos sitios que se llaman las arcas de Noé para intentar que se pueda mantener la rigurosidad de la medida. Sí, bueno, a ese respecto también decir que hoy mismo vamos a mantener una reunión con la asociación de hoteleros para intentar implementar de manera lo más inmediata posible esta solución en las ciudades donde más se necesita y ustedes, como bien ha señalado, bueno, pues en Valladolid este hay un problema que parece evidente. Sobre el asunto de la jornada continua he de decirles que a día de hoy solo hay seis peticiones de pasar a jornada continua, que si las peticiones se ajustan a la normativa y a los funcionamientos normales, pues se aceptarán. No tenemos más que decir, pero no pueden ser peticiones naturalmente de grupos de padres o de personas heladas, tienen que ser peticiones de los centros de acuerdo a la norma. Sobre el transporte escolar es cierto, es cierto que vamos con un poco de retraso, pero puedo asegurarles que a lo largo de la semana que viene se va a cumplir el compromiso, si se nos ha informado por parte de la consejería. Y con respecto a la última pregunta, aunque parece ser que se la dirigía al consejero de Presidencia, no entiendo muy bien por qué, porque se pregunta por Ciudadanos, he de decirle que este Gobierno es un Gobierno de coalición que está funcionando, del que estamos muy satisfechos y que tiene entre sus acuerdos y entre sus principios de acuerdos programáticos el cumplimiento del código ético que se estableció como condición inexcusable para el pacto, porque todos ustedes lo conocen, y que naturalmente ese compromiso se mantiene y que tanto el presidente como yo mismo somos plenamente conscientes de lo que supone el cumplimiento de ese código. No hay ningún cambio a este respecto, pero el cumplimiento del código ético dice lo que dice y lo que no podemos es dar como bueno la opinión respetable de un partido político. Aquí esto tiene unas condiciones, unas condiciones de la imputación y en este caso no hay tal. Y mientras tanto nosotros vamos a cumplir con el compromiso del Gobierno y estoy seguro de que esto en ningún caso va a ser un obstáculo en el funcionamiento de este Gobierno. Pues por mi parte no puedo ni añadir, ni restar, ni modificar ni una de las palabras que acaba de pronunciar el vicepresidente. Hola, yo también tengo varias preguntas. En primer lugar, la consejera se ha referido a la situación de Iscar y Pedrajas. En concreto, no sé si temen que estos dos municipios, dada la incidencia, vuelvan a ser confinados. Por otra parte, sobre los protocolos en colegios, me han llegado circulares de algunos centros en la que textualmente pone que Sanidad contempla como la fecha exacta cuando se han hecho la prueba PCR. Los afectados nos indican que si la prueba PCR es positiva y se le ha realizado en las últimas 48 horas y el alumno no ha venido al centro en ese tiempo, tampoco hay que realizar ninguna actuación. Es decir, que si la PCR es positiva y el niño se ha realizado la prueba 48 horas antes, no hay que cuarentenar ni que hacer nada. No se ha dado el plazo de contagios si esto es así. Y otra cuestión que haría para el consejero de la Presidencia, sobre los empleados públicos, sobre la conciliación, si esto también va a favorecer a empleados públicos cuyo trabajo tenga que ser presencial, como pueden ser profesores, médicos, etcétera, etcétera. Y sobre el avance del comité de expertos, ya por último, si nos pueden contar, ese informe que ha provocado que mañana el Consejo de Gobierno se reúna con ellos es muy negativo, un poco en qué línea va para que se haya tomado esta decisión. Bien, pues si queréis empiezo por la última. Sobre el asunto del comité de expertos, el informe del comité de expertos no son ni negativos ni positivos, pues lo que analizan es la situación y lo que estamos preocupados es por la evaluación de la situación epidemiológica, nosotros y yo creo que toda España, ¿no? Quiere decir que hay un deterioro de la situación epidemiológica evidente, lo ha habido aún después del domingo lunes, que es cuando se elabora este informe, hay unas cosas que queremos preguntar y además que queremos saber ya no la opinión del conjunto, del resumen, sino la opinión individualizada de cada uno de ellos, porque, bueno, hay unas decisiones que hay que tomar y queremos conocer la opinión detallada sobre asuntos concretos de la evolución, de la trazabilidad, de las previsiones, bueno, de un conjunto de cosas que nos preocupan. No podemos ocultar nuestra preocupación, no lo hemos hecho nunca y esto exige tomar decisiones, pero queremos tomar las decisiones con el mayor grado de asesoramiento posible. Las decisiones, yo siempre lo repito, no las toman los expertos, las decisiones las tomamos el Consejo de Gobierno, que somos los responsables, pero sí que queremos en esta vez estar suficientemente seguros de que hacemos lo más correcto posible. Solo otras preguntas. Bueno, sí, siguiendo con el informe del domingo, era un informe que nos ha permitido seguir haciendo las cosas que estamos haciendo hasta ahora, pero como vemos que las cosas van modificándose, pues necesitamos, como bien ha dicho el vicepresidente, con los datos nuevos volver a acotejarla y pulsar la opinión que ellos tienen, porque son, bueno, pues son personas de reconocido solvencia académica, personal, profesional, que están todo el tiempo estudiando cuáles son las evidencias a nivel mundial, por dónde están yendo las cosas. Entonces, bueno, pues nosotros queremos compartir con ellos cómo están evolucionando los datos epidemiológicos y sanitarios y que ellos nos indiquen si les parece que hay que hacer otro tipo de medidas o cuáles son las que les parecen las más oportunas. En relación a Iscar y Pedrajas, las cosas han aumentado, los casos han aumentado, todavía no he visto con salud pública cómo está la situación, por lo tanto, todavía no sé si vamos a confinar o no confinar o vamos a hacer alguna estrategia diferente o nueva. En relación a lo que comentaban de la PCR positiva, si eres PCR positiva en tu casa durante toda la cuarentena. Pero lo que dicen los colegios es que se establece como si 48 horas antes de que te hayan hecho la PCR no has asistido al centro, no hay que cuarentenar a la clase. Es decir, si el niño da positivo y lleva sin ir al colegio desde el lunes, no habría que poner en cuarentena al aula. Al principio, porque el niño se le ha cogido desde el principio, ese niño ha hecho las cosas bien, todavía no hay datos y evidentemente se tiene que hacer un seguimiento de los niños, pero no se tiene por qué hacer nada especial como cuarentenarles, porque ya se ha hecho previamente lo que se tenía que hacer, que es que el niño estuviera en aislamiento. Por eso es importante, cuando estamos todos esperando la PCR y la PCR, no. No, si yo tengo síntomas, yo no voy al colegio y yo me quedo en mi casa. Y si yo me quedo en mi casa cuando tengo síntomas, esa es la mejor garantía de que esos niños no necesiten ser cuarentenados. Sobre ese protocolo de vigilancia de las cuarentenas, ¿qué datos se van a dar a la policía municipal? ¿Cómo se van a vigilar a esas personas? ¿Si pueden multar, obligarles a irse a casa? Y también si hay datos sobre cuántas personas se han saltado de la cuarentena hasta ahora en Castilla y León. Bueno, datos precisos sobre cuántas personas es imposible tenerlo. Es decir, que esto lo único que haríamos sería hacer una estimación sobre unos datos que no sería riguroso. El protocolo consiste en que nosotros, como autoridades sanitarias, contactamos con otra autoridad sanitaria, que son los alcaldes y son autoridades sanitarias por ley, para que procedan, que se observe la vigilancia, el cumplimiento de las cuarentenas, con los datos precisos y con la obligación, naturalmente, del control de esos datos, para los que están obligados, como cualquier autoridad sanitaria, como estamos nosotros. Y, de manera aleatoria, dado el número de casos que tenemos, se proceda a la comprobación del cumplimiento de esa cuarentena. Eso se va a establecer en los CECOPIS. Nosotros vamos a mandar un oficio a los alcaldes para que puedan empezar a hacer esta labor. y, en principio, creemos que es la manera más eficaz de hacerlo. ¿Y se puede multar o...? Se puede multar, naturalmente. Cualquiera que ponga en riesgo y que incumpla las normas de los anexos, esta es una, puede ser sancionado. No solo puede ser sancionado, sino que se puede recurrir a una orden judicial para confinarlo de manera obligatoria ya con la Policía Nacional. ¿Y la cuantía se sabe de la cuantía? No sé cuánto es la cuantía. Pues, oscilaba desde 100 a 600 euros. Depende también, depende de lo que haya hecho, el riesgo que exponga. Si una persona PCR positiva está en una reunión con 40 personas, la sanción no es la misma que si ha salido a la calle y ha entrado. Eso es. O sea, depende del volumen de personas, la gravedad de la infracción. ¿Debe modelar la grave? Sí. A ver, el acuerdo de hoy afecta al personal del ámbito de la función pública que no presta servicios esenciales que son de naturaleza presencial, evidentemente. En este caso son las propias consejerías las que determinan las posibilidades de que alguien preste un servicio puramente presencial o no pueda hacerlo. Yo creo que los casos que me ha puesto son de servicios esenciales y para ellos las propias consejerías tienen ya dictados los procedimientos oportunos que pasan por mejores y mayores mecanismos de protección y seguridad. Respecto a Madrid, no sé qué les han comunicado, si lo que van a hacer es un confinamiento de los barrios o qué, y si eso les parece suficiente. Y luego parece ser que en Sotillo de la Ribera, que lleva nada, pocas horas confinada, desde hace una semana o así no tiene médico, no sé qué pasa. ¿En dónde? En Sotillo de la Ribera. Bueno, sobre el asunto de Madrid, nosotros no vamos a hacer valoraciones sobre las propuestas que tiene que hacer y que tiene que realizar la Comunidad Autónoma de Madrid, que como ya le han comentado, nosotros no conocemos hasta que no se hagan públicas, creo, en el día de hoy. Sí, en relación a Sotillo de la Ribera, en principio tienen médico, lo que tienen que hacer es llamar por teléfono, lo que hemos dicho siempre. Es decir, que aunque esté el centro en aislamiento, los profesionales tienen equipos de protección individual perfectamente, pueden atender al teléfono si tienen una necesidad, pero esto es lo de siempre. O sea, el médico, su profesional está en su centro de salud y si hay alguna llamada, pues evidentemente lo atenderá. Sí, en la reunión de mañana con el Comité de Expertos, no sé si en función de lo que diga ese comité, la Junta de Castilla y León tomará más medidas y en qué sentido van a ser esas medidas. Si se piensa ya en ampliar confinamientos, en zonas concretas. Tenemos la mala costumbre que cuando preguntamos solemos escuchar, es decir, que cuando a alguien le preguntamos su opinión nos interesa mucho lo que nos digan y evidentemente intentamos aplicar. Como bien dice el vicepresidente, los que tenemos que tomar la decisión somos nosotros, pero siempre nos ha gustado mucho hacer decisiones informadas. Es decir, que la decisión que nosotros tomemos nunca van a ser arbitrarias, nunca deben de ser aleatorias, siempre basadas en datos epidemiológicos y datos sanitarios y siempre basadas en las evidencias. ¿Quién más las maneja? Son ellos. ¿Hacia dónde vamos a ir? Es precisamente lo que queremos ver con ellos. Es decir, hay que extremar más las medidas que otro tipo de medidas se considera, pero vamos, a priori no podemos conocer su opinión hasta no preguntarles. Respecto a la situación en… Estabas bien, estaba bien. Ahora, a la situación en Palencia, no sé si han hecho una valoración de qué ha podido ocurrir ahí y si ha podido tener algo que ver el hecho de que ellos sí que celebrasen una serie de actos culturales en las no fiestas desde finales de agosto a principios de este mes. En el brote en concreto de Palencia, igual que en casi todos los brotes que hemos tenido, han tenido mucho que ver reuniones familiares, reuniones de ocio, llamadas no fiestas. Pues, efectivamente, eso es lo que ha sucedido. Y Palencia ha aumentado mucho sus casos y muchos sus brotes. Entonces, pero el patrón es muy similar en toda la comunidad. No tenemos grandes diferencias. O sea, la mayor parte son familiares. Luego están los mixtos. Es decir, que aquellos en los que es familiar o trabajo, es familiar o ocio, es familiar otra cosa. Pero la clave fundamental es que se mantiene el nexo familiar. Se da la circunstancia también de que ha habido un brote hospitalario que también ha aumentado el número de casos. Pero, vamos, es como otros brotes que hemos tenido en centros sanitarios y sociosanitarios que sabemos que es un sitio de riesgo. Vale, y ahora tenía yo otra pregunta. Ya sé que ha dicho que no va a valorar lo que decida la Comunidad de Madrid respecto a los confinamientos. Pero, si ustedes se están reuniendo con la Comunidad de Madrid para tomar decisiones en común, algo tendrán que decir en todo esto. Y, además, parece que el consejero de Sanidad, que es de Ciudadanos, está optando por el confinamiento, mientras que la presidenta de la Comunidad no opta por el confinamiento. Ustedes sí están haciendo confinamientos en Castilla y León. Bueno, voy a precisar un poco. El consejero de Sanidad no es de Ciudadanos. Ay, perdón, es al revés. Es al revés, perdón. Pero, en cualquier caso, nosotros queremos ser muy respetuosos con las decisiones que toman otras Administraciones. Yo creo que si hay algo que no es bueno en estos días y yo creo que estamos intentando demostrarlo, es generar más incertidumbre en la población alimentando discusiones u opiniones contrarias. Nosotros trabajamos, tomamos nuestras decisiones. Yo creo que nuestras decisiones hablan por nosotros mismos, de nuestra opinión y nuestra manera de controlar la situación. Y yo no haría lo correcto si valorásemos las decisiones de Aragón, de La Rioja o de la Comunidad de Madrid. Quiero decir, ha habido… Lo que ponemos en común son las estrategias que nosotros estamos haciendo. O sea, se hace un banco de estrategias en las que yo explico lo que estamos haciendo en Castilla y León, cuáles son nuestras estrategias. Madrid explica las suyas y Castilla y La Mancha explica las suyas. Son tres comunidades que no tienen nada que ver desde un punto de vista sanitario, ni por su densidad, ni por su organización, ni por el tipo de ciudades que tienen. Entonces, evidentemente, nosotros sí que pedimos el hacer las cosas de manera conjunta y sí que ofrecemos las medidas que nosotros hemos hecho. Pero vamos, tampoco ellos también hacen otras medidas que las ponen en común con nosotros. Nosotros lo que no vamos a alimentar, y esa es nuestra intención al hacer este comentario, no queremos alimentar la bronca política en este momento. Queremos buscar soluciones. Por eso queremos tener una auditoría externa, por eso queremos intentar sacar de la bronca, que yo creo que es una de las peores cosas en las que se están haciendo en estos momentos. Vamos a intentar poner el foco en las soluciones. Naturalmente, que estamos preocupados por lo que ocurre en Madrid, por lo que ocurre en Aragón y por lo que ocurre en País Vasco y por lo que ocurre en todos los sitios, porque primero somos una nación, no hay fronteras y todo lo que ocurre nos afecta. Sobre nuestras medidas y cómo tomamos nosotros las medidas, yo creo que los hechos hablan por sí mismos y cuáles son nuestras opiniones sobre las cosas, porque llevamos meses en este asunto y tenemos una sistemática de tomar las medidas. Se han tomado medidas de confinamiento, se han tomado tal, se hacen públicos los datos, se evalúan los resultados y es como nosotros tomamos las medidas, pero nosotros no podemos hacer, y no es nuestra función, hacer de comentaristas de otra comunidad. Nosotros manifestamos en el Consejo Interterritorial cuál es nuestra opinión, nosotros manifestamos al Ministerio también cuál es nuestra opinión sobre la gestión en conjunto y sobre la gestión del propio Ministerio e intentamos comportarnos como yo creo que esperan la inmensa mayoría de los españoles, que es con sensatez. Si nosotros hoy decimos, necesitamos una evaluación externa y creemos que el Gobierno y que las comunidades autónomas deben de aprobar esa evaluación externa, es porque creemos que hay margen de mejora en todos y no queremos señalar a nadie, pero queremos margen de mejora y como hay margen de mejora queremos que se pongan medidas objetivas, pero no queremos señalar a nadie con el dedo, por eso tomamos esta decisión de proponerlo para todas las comunidades y para la nuestra en primer lugar y creemos que esto es lo razonable. Llegará un momento para hacer valoraciones, pero insisto, estamos en un momento grave, muy grave y las cosas que no ayudan, las cosas que no ayudan desde nuestro punto de vista estorban y nosotros lo que estamos intentando es ayudar. Muy bien, pues damos paso en este momento la palabra a los periodistas que participan a través de videoconferencia. Comenzamos con Beatriz Mas del diario de Ávila. Adelante, Beatriz. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle a la consejera de Sanidad si nos podría explicar un poco más lo que ha sucedido en la zona de salud de Arenas de San Pedro, que es una de las que preocupa en Castilla y León, y saber si tiene alguna relación, dado la cercanía que hay con Candeleda y en la movilidad del personal con la residencia, donde ya ha habido más de 100 casos y 15 personas han fallecido. Y le quería preguntarle al vicepresidente si se ha establecido algún tipo de protocolo o plan de actuación para la escuela de policía de Ávila, dado que van a llegar más de 3.000 personas de toda España, con lo que puede suponer para la circulación del virus, y también porque estaba pensada la escuela de policía como un lugar donde situar un hospital de campaña si era necesario y entendemos que ahora ya no pueda ser así. No lo he entendido muy bien esta última parte, pero sobre la escuela de policía de Ávila es evidente que no es de nuestra competencia. Estoy seguro que el Ministerio del Interior y el Gobierno Central habrán establecido los protocolos que hemos recomendado y que se han recomendado en general para las actividades educativas, y supongo que así será, pero no puedo manifestarme sobre un asunto que no es, en principio, de nuestra competencia. En cuanto al centro de salud, en la zona básica de Arenas de San Pedro, que nos comentaban, es con mucho la zona en la que hay más casos. Tienen 49 casos en los últimos 14 días y 41 en los últimos 7 días. Es decir, no ha tenido una tendencia al descenso. De momento no hay transmisión comunitaria. Y me parece que me preguntaba también por Candeleda. Candeleda es, sobre todo, un foco residencial y tampoco hay transmisión comunitaria. Nos preocupan por el número de casos que tienen, pero en principio Candeleda ya va controlando más. O sea, van bajando mucho los casos. Han pasado de 14 a 8. Tiene la palabra en este momento Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Hola, que hay. Buenos días. Bueno, yo quería preguntar por un tema que ya sé que es recurrente, que es el de los contratiempos con las PCR en Salamanca. Durante las últimas tres o cuatro semanas, parece que los primeros días de la semana, según los datos del portal de la Junta, se hacen pocas PCR, entre comillas, y los diagnósticos también son bajos, son de menos de 50. Y ya en el último tramo de la semana, según esos datos, se hacen el doble o el triple de pruebas y los diagnósticos ya rondan los 150 o más. Es verdad que se ha activado el convenio con la universidad, pero esta misma semana parece que vuelve a suceder lo mismo. Entonces, la pregunta un poco que nos hacemos es qué pasa, cómo está esta situación. Y la segunda pregunta es si ya está localizada la causa de que haya mucha gente que todavía dice que tiene que esperar siete días por un resultado. Y según nos apuntan, no siempre es culpa de que microbiología pueda tardar más o menos en hacer el análisis, sino que parece que hay algún otro eslabón en la cadena que no termina de funcionar. Muchas gracias. Bueno, quizá empezando por la última parte de la pregunta, esperar siete días cuando tienes síntomas o esperar siete días cuando has ido contacto, es que los tienes que esperar, independientemente de que la PCR te llegue a las cuatro horas, a las 24 o a las 48 horas. O sea, hay que estar en el domicilio. Es cierto que ha podido haber alguna eventualidad que haya producido, desde luego un retraso de siete días, de siete días no. Voy a empezar por la primera parte. El ritmo y el volumen de los resultados de PCR van acompasados con la llegada de los reactivos para el robot de Roche. No les voy a engañar diciéndoles que no hemos tenido problemas. Tenemos problemas serios con esta empresa. Nos llegan los reactivos los jueves. Entonces, lo que hace, de cualquier manera, siempre lo que analizamos es la incidencia acumulada de los siete días. Cuando llegan los reactivos, a toda marcha, tanto los servicios de microbiología como todas las personas que están implicadas en este sistema trabajan de una manera espectacular. Y también cuentan con la ayuda de otros hospitales, como es el Hospital de Segovia, para intentar tener los resultados. Es evidente que hasta el jueves no llega. Es decir, no llegan los reactivos. Se ha incrementado también, por otra parte, la demanda con peticiones desde atención primaria, los estudiantes de las carreras, los trabajadores sanitarios que se incorporan desde las vacaciones. Es decir, hay una serie de elementos en las que vemos que se incrementa la necesidad. Lunes, martes y miércoles se cuenta con las máquinas semiautomáticas y con el apoyo del Hospital de Segovia. Desde el viernes pasado, también con los laboratorios de la Universidad de Salamanca. A partir del jueves, además de todo lo anterior, con los reactivos para el robot, se resuelven todas las pendientes y hasta terminar la semana con todos los análisis listos. Es decir, al final de la semana están hechos el 100%. Pero, evidentemente, esta situación a nosotros no nos gusta. Y, de hecho, una de las cosas que hemos hecho es contar con dos… De la misma manera que contamos en su momento con un coordinador clínico para las UCIs, que fue el doctor Blanco, hemos, de alguna manera, contactado y contado con la colaboración de dos coordinadores microbiólogos, que son el doctor Orduña y el doctor Eiros, ambos dos catedráticos de universidad, para que nos ayuden también en mejorar esta coordinación. Y están en contacto directo con los servicios de microbiología para intentar que coordinemos, que estas situaciones no nos pasen. Y uno de los elementos que yo les comenté y que ellos comparten totalmente es que tenemos que diversificar tanto los aparatos como los reactivos. No podemos depender de un solo aparato. Ahora mismo estamos esperando otro aparato que va a llegar en breve. Pero lo cierto es que también esta situación en España se ha incrementado la necesidad de estos aparatos y los tiempos no son tan fáciles como comprar un aparato que te puede llegar a los tres o cuatro días. En cualquier caso, en Salamanca, en lo que llevamos de mes hasta el día 15 de septiembre, hemos hecho 11.904 PCRs y en la última semana 5.491. Es un altísimo porcentaje y ahora mismo también ha hecho… El hecho de que se hayan automatizado mucho los procesos hace que también vayamos más deprisa. Es decir, por desgracia, por lo que he explicado, vamos a trompicones, pero desde luego al final de la semana conseguimos tenerlo todo hecho. En cuanto al retraso en la comunicación de los resultados, desde el laboratorio de microbiología nos dicen que el tiempo de respuesta es de 24 a 48 horas. En principio, si las muestras nos vienen de Segovia, pues en algún momento puede ser más largo. Pero uno de los elementos que queríamos poner en marcha y que he comentado antes es que las personas que son PCRs positivas en el momento que sale el resultado de la prueba puedan tenerlo las personas en su móvil, el resultado. Con lo cual, eso yo creo que nos va a cortar los tiempos de respuesta de una manera muy, muy, muy importante. Es el turno de Segovia Udaz. Pregunta María Coco. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, yo también voy a tirar de una pregunta recurrente y es que a nosotros en Segovia también nos preocupa Madrid por nuestra situación geográfica y, aunque sí que es cierto que estamos tranquilos, queríamos conocer cómo están en este momento las obras del hospital. Eso, por un lado, a la consejera. Y, por otro lado, es una pregunta sobre educación. Este es el año en el que nos toca convivir con el COVID. El año pasado fue el del COVID y con las cuarentenas. Entonces, es cierto que ya en Segovia, igual que en todas las provincias, hay muchos alumnos que se encuentran en cuarentena, muchos de ellos preventiva, en primaria y las clases continúan. Los centros educativos, si no me equivoco, tienen que presentar un plan para ver cómo van a efectuar la educación de aquellos que están en el aula y, a la vez, la educación de aquellos que están en cuarentena preventiva, pues pongamos quintos esto de primaria. Me gustaría saber si hay unas pautas comunes por parte de la Junta de Castilla y León y si se va a garantizar que estos alumnos que estén en su casa sigan el curso con los compañeros que están dentro del aula. Bueno, es cierto que esto de la mascarilla disminuye la inteligibilidad de nuestras palabras porque creo que le he entendido que me preguntaba por las obras del Hospital de Segovia, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en principio, como bien ha dicho usted, estamos tranquilos con Segovia a día de hoy por la tendencia epidemiológica que ha tenido. Nos preocupa lo mismo que usted la cercanía que tiene en el hospital. Las obras van bien, es decir, las obras de ampliación de urgencias se están llevando a cabo desde el 13 de julio, incrementan una superficie de un 40%, es decir, que el espacio final van a ser 900 metros cuadrados, permite una dotación de 12 puestos más, 7 de atención primaria, de observación, una de psiquiatría y otras dos de pediatría y que se van a sumar con los 34 ya existentes. La ampliación de urgencias supone cuatro camas multifunción, ocho boxes para pacientes críticos y dos puntos de observación. El presupuesto ha sido 245.000 euros. La ampliación de las unidades de cuidados intensivos se está realizando en lo que era antes la sala de espera de la propia UCI. Esto va a tener un aumento de seis camas y, por lo tanto, van a tener 16 camas. En cuanto a todos los proyectos que tenemos, los planes funcionales, los proyectos están siguiendo todos los plazos ya establecidos. Es decir, que desde luego nosotros nos inclinamos porque una de las parcelas que estuvimos viendo con el ayuntamiento, que ahora queda que la clasificación del terreno sea la adecuada y ahí es donde comenzaremos el plan funcional y el proyecto, es la del Antonio Machado, que en la que actualmente hay un centro de salud mental y está enfrente del hospital. El objetivo es que esté lo más cerca posible del hospital para crear un complejo hospitalario y creemos que, además, va a tener menos dificultades de clasificación urbanística. Había preguntado también por una cuestión de educación. Sí, sobre el asunto del seguimiento y de las cuarentenas en las aulas. Ahora mismo el porcentaje de aulas es un porcentaje mínimo, me parece que no llega al 0,5-0,4% del total de las aulas. Efectivamente, como muy bien ha dicho, existe un protocolo que deben de remitir para comprobar el seguimiento de aquellos alumnos que están cuarentenados durante esas dos semanas y estamos seguros de que así se hace y así se va a cumplir. Desde luego, la consejería va a estar sobre el asunto para asegurarnos de que todos los chicos van al mismo ritmo y de que no perdemos ritmo por las cuarentenas. El porcentaje es muy, muy bajo. Estamos seguros de que se va a incrementar, por otra parte. No tenemos ninguna duda de que se va a incrementar con el paso del tiempo, dada la situación. Pero ahora mismo el porcentaje es mínimo. Pues cerramos esta ronda con Irene Alfajeme del Día de Zamora. Adelante. Hola, buenos días. Mi pregunta es que si hay alguna intención, se está trabajando en ello, para que los rastreadores en Zamora lleguen al menos al número pedido por el ministerio, ya que somos la única provincia en la comunidad que no cumple estos datos. Muchas gracias. Los rastreadores, vamos a ver, no es una cuestión matemática. El rastreador depende mucho de la situación epidemiológica que hay, pero el ratio de Zamora está ahora mismo, yo creo que tiene 30 rastreadores, si no alguno más y con su situación epidemiológica, en principio ahora lo tenemos en una situación de número de responsables de zonas básicas de salud que hacen de reses en los hospitales son, digo, perdón, en las zonas básicas de salud son 28, tres responsables diarias y son 31, lo que significa que tiene un ratio de reses por habitantes de 3.351, es decir, que el ratio pedido era de 1 por 5.000, es decir, que el ratio está garantizado, más garantizado, pero evidentemente estos ratios dependen también mucho de la situación epidemiológica que se da y cuando hay una necesidad se refuerza en el sitio donde lo necesita. Muy bien, pues si no hay más preguntas terminamos aquí. Ha hablado el vicepresidente de que seis centros han pedido la jornada continua, no sé si nos puede detallar qué seis centros son, si tiene los datos. No, pero se los pedimos a la consejería. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.